Pero con un chingo de ritmo y sabores de la noche nos dice Dile al tiempo que perdone a los años que demoren que nos ven Y con este temita yo quiero que mis cigadotes los reyes del éxito Se pongan a bailar aunque sean truestedes cabrones, sucios Dice Venga el sabor, venga el sentimiento Ándale Dice llegó la organización número uno de Puebla Esos malditos Que perdone a los años que demoren que nos ven Cuenta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvid Venga dice Venga el famoso 3 12 Hoy y mañana y siempre Con el galáctico sonido zombi dice Con su sello perro Son mi madrazo Con el galáctico sonido Te viste especial dice Para ti Miriam Hasta San Ganyita La Bella Con mucho Pero mucho amor De parte de Daniel Records Y se escucha con los asomis madrazos Y a putazos dice Para Abby Anthony Susi Y ese chueco Ahora con quien es enciendos Son mi madrazo Son mi madrazo Son mi madrazo Son mi madrazo Y a rifante nacedores de mayor vejado Se da 10 recos Con el galáctico Todos los reyes del éxito ese Son mi vida Lo cuento se hará Venga Nos dice Ahí está para familia Morales Pichobis Héctor Hasta el Poyequita La Bella Ándale Suéltale sentimiento Ya nos acompaña José Luis Cruz Toda la familia Cruz dice Para sonido zombi Para sonido zombi estar Pulada y la inquieta Oye con quien Son mi madrazo Son mi madrazo Son mi madrazo Son mi madrazo Ahí está noche para Raide Luise Fantasmero Para todos los más lindos Raide El 312 Simóguese Aquí Soledad en mi habitación Ya nos acompaña Aries Herrera Ahí está para Aries Herrera Con la del cartoncito Ahorita lo comprecemos Ahorita lo comprecemos Y nació Vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón Que te olvidar Y esto sigue, 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 sigue Tomar Saludos desde Amarillo Texas Orale Son mi madrazo Son mi madrazo Son mi madrazo Son mi madrazo Que nos acompaña A mi canal Sonido Son Lunático Esta noche La lucita de la buena Paso Unido Lunático Son mi madrazo Son mi madrazo Son mi madrazo Son mi madrazo Toda mi gana de quiz Son 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 Y el presente Y llegan los hermanitos Anda le dice Ahí sobra Leida Guzmán Hernández Julián de la Manzanita Y la plaquita dice Échale sentimientos sabrosos Y la calazo quedó un poco de cariñito Regalado ¿Y cómo se llama? Dice 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 oscuro Como el callejón Dice Ritmo de una Canción Son Son Sonido Son Y dice Cada vez Se escucha más perro Que se ha detido Tus cejados Los malditos Raiders Dice el famoso 312 Siempre con su sello perro Son mi madrazo Y a mi te Son son sonido Son sonido Son sonido Que nos acompaña dice La presencia Luis Vázquez Dice Luis Vázquez dice Venga para Jorge Álvarez Don Lavinia Ramírez Ándale Venga el sabor sabroso Dice que se oiga Un saludo perrón Con el sonido más chingón Esta noche Producciones Estúa Y todos los reyes del éxito mis hijados Ándale Para Producciones Estúa mis hijados Que nos acompaña Y se va Se va Venga esa voz Sentimiento sabroso Dice Todos mis hijados De los reyes del éxito presente Se va Se va Se va Se va Se va Se va